Los fondos buitre y el reino del revés Los medios hegemónicos de aquí se alinean con Repsol, Marsan, son los fondos buitre e ignoran cuando desde sus países modelo se toma partido en favor de la Argentina. A la nota de The Independent de hace dos semanas, ahora se suma la de The Guardian, diario británico The Independent. El conflicto entre Ghana con Argentina muestra de cerca a los fondos buitre, una oscura y nueva fuerza del capitalismo moderno que hace padecer a los países endeudados. La comunidad internacional debería enviar una señal, cualquiera sea, de que no permitirá a los fondos buitre asfixiar el desarrollo de las naciones. Las leyes decentes a nivel nacional solo sirven si los satélites británicos en el extranjero no se convierten en paraísos fiscales para ahogar de forma antiética y deplorable a otras economías. Diario The Guardian, de Inglaterra. ¿Por qué Argentina está pagando por su exitosa pero peligrosa historia económica? Después de 2002, la Argentina revocó las medidas de austeridad promovidas por el FMI. Ejemplo de ello es la renacionalización de los sectores productivos, clave como el de la aviación, el sistema previsional y el petróleo. También se aumentó la protección social y la transferencia de ingresos a los pobres. De esta manera se redujo sustancialmente la pobreza. Los salarios reales han aumentado y las desigualdades salariales se han reducido. Esto demuestra que hay vida después de la crisis y que la austeridad no es la mejor manera de salir de ella. Estas son las dos lecciones que claramente asustan a los mercados financieros y sus aliados dentro del sistema judicial. Y, obviamente, existe la preocupación de que otros países con dificultades financieras podrían tratar de emular este ejemplo. El nivel de rencor en la decisión de Griesa demuestra lo importante que es contar con sistemas judiciales que no estén involucrados económicamente con inversores privados. Y, en sintonía, Víctor Hugo rescataba la posición del líder del Sindicato de Camioneros de Inglaterra. No van a poder olvidar el testimonio del presidente del Sindicato de Camioneros de Inglaterra, que juega por Argentina de una manera tan enfática, hablando de los fondos buitres de la Fragata Libertad, que no lo van a poder creer. Hemos descubierto que el mayor parte de la Fragata Libertad en National Express es la misma compañía, Elliott, que ahora está tratando de ejecutar esta barata en Argentina. Elliott es un mayor parte de la Fragata Libertad en una compañía que está tomando un golpe de la Fragata Libertad. Así que, para nosotros, esto es una conexión muy significativa. Y, en realidad, debería ser aware de la manera en que empresas como Elliott y otras fondos están trabajando. Así que, por ejemplo, en el caso de Argentina, la Fragata Libertad debería ser lanzada. El acuerdo de la Fragata Libertad que fue realizado internacionalmente hace años debe ser honrado por todos los créditos. Y eso debe ser anunciado por el Estado. De todo esto, la Corpo Nimú, demostrando que este fallido de Mariano, Portazo o Barrio es más que una pirueta del subconsciente. El gobierno lo que quiere es desacreditar la información. Es decir, un medio publica una información que, en este caso, habla de denuncias de la oposición y desacredita al medio. Nosotros lo que hacemos es publicar lo que dice un medio de la oposición. Nosotros lo que hacemos es publicar lo que dice un medio de la oposición. Un medio de la oposición. Un dirigente o varios dirigentes de la oposición. Gracias. 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 Gracias.